171 kilos, Colombia va por el oro, Venezuela también va por el oro, Colombia con Moreno, George Moreno, 171 kilos, musculatura precisa, categoría de hasta 96 kilos, es la categoría hasta 96 kilos, hombres y le expresan que levante o que levante, le dicen a Moreno, Moreno por el oro, Colombia por la gloria, extensión en el arranque, Moreno para arriba, Moreno por el oro, Moreno para arriba, Colombia en la extensión, nuevo récord de juegos deportivos centroamericanos y del Caribe, pero ojo, que falta Vallenilla, 94.75 kilos es el peso de Moreno, recordemos que en el desempate, el de menor peso gana en el desempate, por eso es que ustedes observan siempre la BW, el peso del competidor ahí colocado, porque también es algo importante, Vallenilla, Vallenilla, va para arriba, va con el 171 o levantará más. El cuerpo técnico venezolano le palmea el cuadríceps, el izquierdo primero, el derecho después, luego el masaje en el trapecio, en el deltoides, en el homóplato, en la espalda completa, va para arriba, Vallenilla, piden o no piden un poco más, piden o no piden un poco más, la palmada en la espalda, 172 kilos, un kilito de más, pidieron un kilo de más, el pesa 89.95, en caso de empate, el prevalece, y este es su segundo levantamiento, su segundo levantamiento, y de una vez lo quieren 172 kilos, quiere batir la marca de juegos centroamericanos del Caribe, Vallenilla, se hace hacia atrás, puede en el levantamiento, y esto quiere decir que la próxima será decisiva, y ya no puede ir para abajo, solo puede ir para arriba, tiene que ser 172 kilos, con 172 gana, pero si no levanta, pierde, así que se la están jugando Colombia y Venezuela, va para arriba Vallenilla, se está jugando el oro y si no se queda con la plata, Keidomar Vallenilla, le quedan 27 segundos, afirma la barra, se prepara para el levantamiento, si no es él, será Moreno el colombiano, Vallenilla va para arriba, no, y la medalla de oro va para Moreno de Colombia, el oro es para Moreno de Colombia, ya no queda nada más, la medalla de plata es para Vallenilla de Venezuela, el oro para Moreno y la medalla de bronce para Saez, así que de levantamiento de pesas, 96 kilogramos, hasta 96 kilogramos, Moreno, él, que se observa el pulgar de izquierdo, es el ganador, ahí está, ustedes lo tienen, 171 kilos, levantó Moreno, el colombiano 167, el venezolano Vallenilla, Saez, el cubano con 155 kilos, los mexicanos Ramos y López, terminaron cuarto y quinto, con 154 y 152, el hondureño Pavón en un meritorio sexto lugar, y estos fueron los seis primeros de competencia, excelente competencia la que tuvimos oportunidad en el arranque de los 96 kilos, hasta 96 kilos, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, San Salvador 2023.